Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2021 Boca Juniors se enfrentará a Lanús. El equipo local atraviesa su mejor momento desde que ganó la Super Liga 2020. Boca de ganar este encuentro aseguraría su lugar entre los mejores 4 de la Zona B. Lanús por su parte viene de perder por Copa Sudamericana en casa ante Gremio por 1 a 2. Sin embargo ante la necesidad de sumar de a 3 para conseguir un cupo en los cuartos de final todo dependerá de la decisión del técnico. Si enfocarse al torneo local o Copa Sudamericana que por ahora todo es incógnita. Este compromiso está programado para el día domingo 2 de mayo a las 10 de la mañana hora de Argentina. Por otro lado Edinson Cavani se quedará en Manchester United. De acuerdo al periodista español de Spien Moisés Lorenz el uruguayo ha decidido mantenerse en Inglaterra una campaña más. Incluso el periodista ibérico afirma que la oferta de Boca Juniors lo hizo dudar pero que finalmente decidió mantenerse en Europa pensando también en la selección uruguaya de cara a su participación en las eliminatorias a Qatar 2022. En otras noticias Everton presentará oferta al Barcelona por Filipe Cautinho. De acuerdo al diario Dazun de Inglaterra la propuesta del Everton sería de 40 millones de euros. Una cifra muy por debajo a lo que pagó el Barça al Liverpool en el 2018. Por otro lado Barcelona extendió contrato con Minguesa hasta junio del 2023 y su cláusula de rescisión se sitúa en 100 millones de euros según informó la entidad azulgrana. Y por último y no menos importante Gustavo Ceballos se convierte en nuevo gerente deportivo de Cusco Fudoclub por toda la temporada 2021. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.